Mi nombre es Pablo Ortiz y soy piloto profesional y ocupo la posición de primer oficial con la compañía Southwest Airlines. Bueno, la Universidad Interamericana para mí significa la institución que me dio las herramientas necesarias para yo poder desarrollarme en el campo de la aviación. Recuerda que tú también puedes alcanzar tus metas.